Estamos apreciando aquí a Mónica Pui. Sí, señor. Campeona del torneo WTA y ganadora de seis torneos ITF. Tiene en su registro el avance en 2013 a la cuarta ronda del Wimbledon, así como la tercera ronda del Rangarro. Es una puertorriqueña hermosa de 21 años. Sí, señor. Siembra número 2, mide 1,72, pesa 67 kilos y es la número 51 del escalafón mundial. Bueno, obviamente entrenando un poco más en la altura, teniendo más preparación en la altura, que es un poco difícil ajustarse a las condiciones aquí, pero creo que soy más sólida desde cuando tenía 16 años que vine aquí. Obviamente ya soy una jugadora más formada y ojalá puedo hacer mejor. Justamente la altura, ¿cómo de pronto les afecta a ustedes las extranjeras, Mónica? Bueno, la bola vuela un poco. Es un poco difícil controlar, pero poco a poco vas ajustando las cuerdas, vas adaptándote a la cancha y todo va mejor. Obviamente todavía me faltan un par de días para acostumbrarme, pero todo va bien por ahora.